amigos de nuestro canal mundo béisbol ahora recordando aquella serie mundial de 1947 como todos los amantes del béisbol saben cada mes de octubre en las ligas mayores se lleva a cabo el clásico de otoño la serie mundial desde luego en 1947 no fue la excepción pero sí fue diferente el público ya sabía que con las doyers de la liga nacional jugaba por primera vez un pelotero negro para muchos aficionados blancos eso era una aberración un negro jugando con blancos ese negro era nada menos que la sensación para los amantes del béisbol su nombre jackie robinson durante toda la temporada desde el 15 de abril estaba robinson con el equipo con sus compañeros blancos pero para muchos eso era inaceptable esto a pesar del maravilloso jugador que era en el diamante había jugado con espectacular agresividad logrando el título de novato del año con un promedio albat de punto 297 con 12 con rones 31 dobles y 5 triples impulsando 48 carreras y anotando 125 todo esto como segundo en el orden albado esa temporada los daños llegaron a la serie mundial ganando el título de la nacional a los cardenales en cinco juegos además lo hicieron sin su manejador oficial a quien habían suspendido el comisionado happy chandler por su moralina porque a él tampoco le gustaban los negros fue un manager interino burt shotton a quien sólo trajeron de su retiro el que al final hizo muy buen papel muchos aficionados daban una clara preferencia a los yankees pero más que nada por el desprecio sobre los diyers por tener un negro en sus filas además de la novedad de tener un pelotero de color en un equipo de blancos esa serie mundial sería por primera vez televisada así muchos aficionados podrían ver esa serie en sus casas y en otros lugares sin tener que ir al estadio una verdadera novedad otro suceso en esa serie fue joggy berra con 22 años entró a los récord en su posición conectando el primer home run en serie mundial como emergente esa serie mundial la ganaron los yankees en siete juegos y verdaderamente fue una serie increíble muchos aficionados de los diyers se desilusionaron y decían que perdieron sólo por tener a un jugador negro en el equipo empezaba la inclusión de los peloteros de color en las grandes ligas y eso ya nadie pudo pararlo incluso en la liga americana habían contratado ese año a su primer jugador de color larry dobby que en el mes de julio empezó con los indios de cleveland como segunda base y de ahí en adelante hacia el futuro hasta pronto con los indios de cleveland como segunda base y de ahí en adelante hacia el futuro hasta pronto